Y mucha atención que en las últimas horas, hace pocos minutos exactamente una persona fue asesinada en el norte de Bucaramanga. El hecho, según testigos, se registró en el barrio Kennedy. La víctima recibió varios disparos en su cuerpo y las autoridades hasta el momento intentan establecer qué fue lo que sucedió. Según la comunidad, un cruce de cuentas, al parecer, por el manejo del microtráfico en la zona produjo la riña. A esa hora, la Policía Metropolitana de Bucaramanga busca a la persona que asesinó al joven de aproximadamente 23 años. Esta es una noticia en desarrollo. Nosotros estaremos muy pendientes para contarles más sobre este lamentable hecho. La Policía Metropolitana de Bucaramanga.